Quiero compartir con vosotros los detalles que han tenido los alumnos de Aikisur conmigo para celebrar el Grado de Godal. Este es un dibujo más entrañable, un dibujo que me ha hecho una alumna. Un ramo de flores precioso y... Un ramo de flores precioso. Un ramo de flores precioso. Un ramo de flores precioso.